Ha concluido prácticamente ya este festival, el primer festival presidenta de aquí en Tejupan de la Unión. Fue un éxito, la verdad es que mucha participación de la gente. Álvaro, pues muchas gracias. Primero que nada agradecerles a ustedes, a los medios de comunicación, que nos hicieron el favor de hacer la difusión desde el día uno que dimos a conocer la fecha para el primer festival de la barbacoa y la cerveza artesanal. Nosotros estamos sumamente contentos porque, verdad, fue un éxito, un éxito rotundo. Entonces estamos contentísimos, pues agradecidos también, institucionalmente hablando, porque gracias a nuestro gobernador, al ingeniero Salomón Jara Cruz, que nos da la oportunidad de mostrar la cultura y parte de la gastronomía, porque tenemos una amplia gastronomía aquí en nuestra mixteca. Muy contentos, el evento comenzó a las 7 de la mañana, comenzaron a llegar las personas, muy concurridos, a muy buena hora nuestros productores de barbacoa ya habían terminado. Se terminó la barbacoa, fue un éxito total. Y no, ¿qué me deja decir de mis paisanos demás y de otros municipios que también participaron en la barbacoa y en varios productos orgánicos que trajeron a ofrecer aquí para todos los visitantes, todo se terminó. Estamos muy, muy, muy contentos porque nuestra gente, pues, ofreció todo lo que tiene, pero aparte de todo eso, las personas también vinieron a arropar el evento, vinieron a conocer a algunos que ya nos conocían con la barbacoa, vinieron otros más y pues sumamente contentos para hacer el primer festival de la cerveza, de la barbacoa y de la cerveza artesanal, todo un éxito, muy contentos. Durante el recorrido que usted hizo acompañada de la Secretaría de Turismo, pues, veíamos cómo la gente agradecía ese evento que hoy usted organizó. Sí, bueno, sí fuimos parte de la organización, pero también turismo tuvo mucho que ver. Por supuesto que el gobierno del estado sumó y otros actores, por ejemplo, nuestros grupos de los productores de Sembrando Vida, que también están aquí presentes, también los beneficiarios del programa Autosuficiencia Alimentaria y Abasto Seguro de Maíz del gobierno de Oaxaca, pues, bueno, también vinieron a ofrecer sus productos, todos muy contentos porque vendieron todo, ofrecieron lo que ellos producen aquí en esta región. No participaron solamente los de Tejupan, participaron también de otros municipios productores de Sembrando Vida y también beneficiarios de los programas Abasto Seguro y Autosuficiencia Alimentaria. Y todos súper contentos, muy agradecidos. Vuelvo a repetir, con ustedes, los medios de comunicación y, por supuesto, con el gobierno del estado, que a través de la maestra Saimi Pineda, que es nuestra secretaria de Turismo, muy contenta, nos apoyó desde el día uno, dijo, vamos a hacerlo, sí, por supuesto que sí, para dar a conocer lo que tenemos en nuestra bella mixteca. Pues, ¿qué sigue, Presidenta? ¿Por qué es el compromiso con la gente? ¿Qué sigue? Queremos que se vuelva a repetir. Queremos que el próximo año pueda ser otra vez el festival de la barbacoa y la cerveza artesanal. Pero tenemos que abrir un espacio más grande porque vino mucha gente. Ustedes lo vieron, ustedes lo constataron y, pues, súper contentos. Eso es lo que sigue. Ese es el paso que queremos dar. Que yo no tengo ninguna duda de que nuestro gobernador y que nuestra secretaria nos vuelvan a apoyar nuevamente. Pues, muchas gracias por todas las atenciones que ha tenido y, por supuesto, que la invitación entonces va a seguir con sus paisanos, con la gente, para que Tejupan de la reunión, pues, siga dando a conocer todo lo que tiene. Y no es nada más Tejupan, es la mixteca. Porque ustedes pueden constatar, a espaldas nuestras, tenemos un ex convento del siglo XVI, que perteneció a la Ruta Dominica. Entonces, tenemos también el ex convento de Yanguclán, Tepocolula, Tlahuaca y, por supuesto, Tepocolula. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias.